Hola amigos de Factoría, soy Cristian Vera, un guitarrista, y en esta oportunidad vengo a mostrarles los pedales Standard Zone Stone Box, pedales chilenos, hechos totalmente a mano. Vamos a comenzar con el pedal Blue Machine, que es un preamplificador que tiene dos etapas, que es una distorsión y el preamplificador normal, el cual tiene el típico ecualizador, en este caso medios, graves y agudos, más su volumen típico, y en la distorsión tenemos el drive, el tono y el volumen. Este equipo tiene un bypass para poder activar el pedal, y a la vez tiene el pedal para poder activar la exposición. Para el primer test vamos a usar una guitarra Perinetti, con cápsula Schambucker, esta guitarra es tipo Les Paul, pero está hecha como una PRS. Vamos a usar cables Destroyer, una fuente de poder custom FX, y una caja de 2x12 marcada Becno, todo chileno también. Los p bastantes son los palestinos automáticos, son grandes funk, los deportes, y un ¡Vamos por la exposición! En este caso de la exposición. ¡Buenotarte! ¡Vamos por la exposición! ¡Vamos por la exposición! La Biblia 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 Gracias por ver el video.